Siete de la mañana, 23 minutos. Un momento con... Con nosotros nuestro invitado, amigo de la casa, queridísimo, experto en materia petrolera, analista político y económico, constituyente, hoy está David Paravicini. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, hola, Venezuela. Así que se me olvidó. No, usted hizo la tarea. ¿Cómo está la Asamblea Nacional Constituyente? Nosotros la semana pasada, de hecho, hemos hablado ya con varios constituyentes, está como en una nueva etapa también de reformación, de incorporar nuevas estrategias políticas para acompañar al pueblo venezolano en toda esta situación económica que también nos aqueja. ¿Qué evaluación le realiza usted a esa labor que en este momento se da? Antes deberíamos entrar a lo que fue el Congreso del PSUV en el día de ayer. De eso no tengo mayor información. No puedo hablar de esto. Pero sí del tema, ese tema, bueno, por cierto, que nos fuimos con Pedro ahí saliendo de una reunión, porque hemos, en la Comisión de Economía, la Asamblea Nacional en su conjunto, todas las comisiones, pero la Comisión de Economía que tenemos una responsabilidad adicional. El tema nodal, todo el país está exigiendo y viene con una presión gigantesca de transformación y de cambio, que se expresen las líneas que nos, las líneas de estrategia que nos dio el presidente el 24 de mayo, cuando estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, juramentándose para su periodo 2019, 2026, 25. Bueno, en esas líneas hay unas líneas que son fundamentales y que tenemos que atender nosotros en todas las comisiones, pero la Comisión de Economía es como más exigente, en la que tiene que ver con una propuesta sobre la economía, la nueva economía y sobre el rumbo, la dirección, la dirección política, la estrategia, que es la construcción del socialismo. Y eso nos ha llevado, y dada la circunstancia también actual del país, el compromiso del presidente de atender el tema económico, que ha cumplido el ciclo político con las elecciones que han habido. Ahora vienen las concejales, pero ya tiene otra significación. Sí, ya están las condiciones dadas para abordar. Entonces, ahí estamos de verdad trabajando denodadamente. Se nombró yo un nuevo presidente de la Comisión de Economía, que es el abogado Andrés Eloy Méndez. Hemos tenido sesiones de trabajo, creo que hemos trabajado más de 30, 40 horas esta semana pasada nada más, ajustando, primero atendiendo la solicitud del presidente de que le dieramos un apoyo a sus líneas estratégicas, y en materia económica, concentrándonos en aquellas cosas que pueden ser, tal como lo anunció el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, donde vamos a legislar en aquellas áreas en que esté pendiente algún tipo de apoyo político, de instrumento político que le permita al Ejecutivo ser más eficaz y más efectivo, perfeccionar aquellas que ya hemos hecho, hacer seguimiento a las políticas de manera de ir, no solamente acompañándonos, sino ajustando y dándole el respectivo apoyo al presidente, al Ejecutivo y al pueblo venezolano en resolver este problema económico, que no se resuelve solo desde el gobierno, o solo desde la Asamblea, sino también desde la población organizada. ¿Cuáles son las prioridades? Porque usted dice, bueno, hemos realizado jornadas de trabajo entre 30, 40 horas, donde seguramente se han discutido cuáles son esos temas prioridades, además el constituyente está en la calle, el constituyente está en contacto con los venezolanos. ¿Cuál considera usted, según su experiencia, qué son esas prioridades que se deben abordar? Lo inmediato. Las discusiones, los debates han arrojado, digamos, lo que ya, de hecho, es una verdad conocida por todos los venezolanos y las venezolanas, que el tema fundamental a resolver es el tema de los precios, el tema de los precios desatados, que es allí donde está el tema. Entre las principales causas de este disparate de los precios, esta locura que se está produciendo en la calle, está el tema del control de cambio. Es decir, nuestro tipo de cambio y el tema del fortalecimiento de la moneda. Y ahí estamos enfocando la mayor cantidad de análisis y de convocatoria para producir los instrumentos y las acciones que permitan al Poder Ejecutivo atender este tema esencial. Es decir, abatir por completo con algún conjunto de acciones el cambio este de paralelo e ir hacia el tema del control de los precios en la calle. Es decir, una vez que controles esto, también tienes el tema especulativo interno de los precios en manos de especuladores y con sistemas. Con esto estamos convocando a un grupo de venezolanos y venezolanas que han hecho propuestas a partir de la semana entrante, o de esta misma semana, que van allá a hacer la presentación de sus propuestas en eventos organizados para tal fin. No sé si los eventos van a ser abiertos. De ser así, pues, les daríamos a ver para que convoquen, porque las dificultades de los espacios para que haya la exposición de estos temas, porque el compromiso de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión de Economía, digo, por el presidente de la Comisión, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que lo ha expresado, por un compromiso atender esto de manera cabal. Y la Comisión de Economía, trabajando en función de esto, y vamos a, en el menor corto posible, ya tener propuestas bien estudiadas y analizadas en conjunto y que además con la participación de aquellas personas que han tenido a bien hacer llegar sus propuestas. David, dentro de esas propuestas, ¿qué se maneja? ¿Hay algún sector dentro del mismo gobierno que plantean desmontar lo que es el control de cambio? Otros se oponen a esto. ¿Cuál es la que cobra mayor fuerza dentro de la Asamblea Nacional Constituyente? Pero, en la medida que avanzamos en este debate, se ve que no son, no es una, tú no puedes identificar una sola acción. Claro. Hay problemas en la frontera, hay un problema de aplicación del orden público que está afectando de manera importante, que no haya, dando impresión de que no hay autoridad en la calle, que no se aplique la autoridad, los sistemas de control popular, el tema del coro monetario. O sea, hay una serie de acciones que tienen que ser vistas de conjunto. Si es un solo tipo de cambio o un cambio dual, el tipo de fijación de la referencial del cambio de Bolívar, la manera de fortalecer el Bolívar y acabar con la disparidad que hay con el tipo de cambio, los controles en la calle, el coro monetario, es un conjunto de medidas, la acción del pueblo organizado en los ejercicios del control y de fiscalización, que ya inclusive en la Asamblea Nacional Constituyente apoyamos estas medidas. El tema de la producción, que es un tema fundamental, que también aprobamos leyes en la Asamblea Nacional Constituyente, la de los CPT, los Consejos Productivos de Trabajadores, más el tema de las comunas como nuevos actores en la transformación. Es decir, son unas medidas aisladas y es por esto que estamos dándole la complejidad que este tema requiere. Ahora, fíjense, cuando hemos conversado con los constituyentes, queda claro que están en conocimiento de lo que está ocurriendo, es decir, manejan perfectamente cuáles son las debilidades o la situación que en este momento económica presenta el país. En función de eso, ¿cuáles serían las primeras decisiones o la experiencia de usted qué le dice? Porque en la calle la gente dice, bueno, pero es que se debe resolver esto ya. Quizás la inmediatez o la necesidad de que se solucione todo de manera inmediata. Decían esto de un constituyente, no hay una varita mágica de que uno diga esto se soluciona de un día para otro, pero sí acciones que se puedan tomar a corto plazo. Sí, estamos pendientes también de esto porque quien, digamos, más estimuló esta expectativa fue el propio presidente durante la campaña que había anunciado que el día 21 de mayo iba a tomar unas acciones y que estas acciones no se han visto. Estamos conscientes de las dificultades. Hemos identificado que las primeras medidas tienen que ser aquellas que efectivamente controlen el tema del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio que se está fijando en Púcuta es lo que está siendo como el motor de toda la cuestión especulativa. Inclusive sin que se modifique ese tipo de cambio, pero al no haber alguna medida concreta que lo abata, que lo derrote, que lo controle, bueno, entonces los comerciantes o la gente en la calle especulan con los presos, ponen los presos que quieran. Esa es una primera medida que tienen que estar allí. Por esta medida no puede estar sola, sin una acción de control en la calle que la haga eficaz. Y con el tema del Código Monetario que debe acompañar estas acciones. Paralelamente con el tema del control de la frontera. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ir como de conjunto. Y que en la Asamblea Nacional Constituyente las estamos viendo. Y prestos a darle el apoyo al Presidente de la República en cuanto anuncie alguna medida que estamos pendientes todos también de hacerla. Hay dos estados. Un estado que se busca construir, el Estado Socialista, y el Estado Capitalista, que es el que se niega a morir. Un estado que está por nacer, otro estado que no termina de morir. Me refiero al papel que viene ejerciendo Fede Cámara y demás corporaciones empresariales que se oponen a las medidas. Ellos dicen que, por ejemplo, ellos se oponen en el caso de los 50 productos que no deben tener precio. Ellos amenazaron la semana antepasada con decir que iba a haber más boicot o que iba a haber menos productos debido a que esa propuesta hecha por el Gobierno Nacional de buscarle un precio máximo a los productos de máximo consumo, iba a provocar desabastecimiento aún más del que hay. ¿Cuál es la posición de la Asamblea Nacional Constituyente ante esa amenaza que hace Fede Cámara? Sí. Bueno, quiero anunciar que esto, bueno, todos sabemos, fueron noticias de que hace una semana o dos hubo reuniones convocadas por el vicepresidente de Economía, Tarek del Exámen, para discutir estos precios, los precios de los 50 productos. E inclusive el presidente de la República, antes de irse a Turquía, anunció que se iban a presentar estos precios que se habían acordado. Afortunadamente esto no sucedió, lo estoy diciendo ya a título personal. Mientras no se fije, si no se determine una acción con respecto al tipo de cambio, no va a ser posible fijar los precios. Es decir, si es una variable suelta, independiente, que varía sin ningún tipo de control y que es fundamental, que es el tipo de cambio cuando el 60, el 70% de la composición de los precios de los productos en Venezuela tiene que ver con las divisas. La verdad es que, repito, hacer anuncios que no pueden ser bien fundamentados o que una vez que los anuncios no sean aplicables y vuelva otra vez a lo mismo, denunciar que vamos a controlar los mercados, vamos a los mercados, tomamos unas acciones, salimos del mercado y vuelve. Y no se tienen mecanismo de hacer permanente las acciones. Estamos como inclusive incrementando los niveles de frustración y de expectativas. ¿A qué atribuye usted que ocurra esto? Bueno, estoy aquí tratando de decirlo. Creo que hay que hacerlo de una manera ordenada. Con una... Hacer una lista de las actividades que hay que realizar y que hay que completar. Y por eso estoy diciendo que en materia económica y en esta materia tan específica que tiene que ver con el tema de los precios y lo que está sucediendo con los precios y que hemos determinado que tiene que ver, uno, con el tipo de cambio. Otro, el control del fortalecimiento de la manera. Tres, la fiscalización en la calle. Cuatro, el control de las fronteras. Cinco, la acción que está definida a hacer en las empresas de producción y para eso se había, se creó la gran misión de abastecimiento soberano que tiene una tarea fundamental en las empresas de producción de alimentos y de artículos de higiene. Ahora... Es decir, hay una serie de acciones que hay que hacerlas coordinadas y que no se están haciendo. Deben ser en conjunto. Ahora, ¿qué ocurriría con el precio de la gasolina y el nuevo cono monetario? Entonces, tiene que ver ahora el precio de los servicios. Me dice la gasolina, pero después voy a hablar de la electricidad. Voy a hablar del precio de un ticket del metro. Que no tiene, bueno, comparación con ninguna parte del mundo. Pero no se trata del gas. De cuánto cuesta una bombona de gas o cuánto... O sea, cosas que están sucediendo. Ustedes saben que el precio de la bombona de gasolina de 10 kilos sigue siendo 50 bolívares. Sí. Ese es el precio que está establecido. Y la bachaquean un cariño. Pero, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una distorsión total con esto y por eso es que no son acciones aisladas. No se pueden tomar acciones aisladas porque se corre este riesgo de salir a los mercados y vas al mercado y hacen una buena campaña y todas las cámaras y se dan declaraciones y a los dos y tres días está el mercado peor que como estaba antes de la operación. ¿Se considera entonces que se tienen que tomar medidas para el caso del transporte masivo, nuevos precios, gas y gasolina? Todo esto tiene que ver con el transporte o con los servicios en su conjunto. Transporte, gas, electricidad, agua. Tienen que ser sincerados. Hemos estado haciendo estudios y, por ejemplo, en el año 2016 ya determinamos que hubo subsidios de servicios, gasolina, diésel, electricidad por el orden de 27 mil millones de dólares. Es decir, el Estado erogó de sus fondos el año 2016 27 mil millones de dólares para poder prestar los servicios porque no los estamos pagando. O sea, en mi caso personal, nosotros en mi casa consumimos 200 kilovatios hora al mes y pagamos por eso 20 bolívares. Es decir, no hay moneda efectiva para poder. Para poder. Y pagamos 16 bolívares por el metro cúbico de agua. Estamos hablando de que el metro, bueno, tenía un precio de 4 bolívares o 5 bolívares, pero ya no se paga, no se paga. Es más caro cobrar el pasaje que dejar a la gente pasar libre. Pero esto es insostenible porque tiene que presentar un... Tiene que dar electricidad, algunos sueldos. Esas cosas, si no están resueltas, no están vistas en el conjunto de la economía, no hay manera de equilibrarlas. Ahora, constituyente, esos temas también se han abordado en estas reuniones que se han tenido desde la Asamblea de la Asamblea de la Constituyente. Absolutamente. Totalmente. Con detalles, con detalles además. Y con propuestas específicas que no las voy a adelantar aquí porque son propuestas que están por aprobarse esta semana. Pero luego que se aprueben, usted puede venir perfectamente a conversar con nosotros. Si ustedes tienen el gusto y... Seguro que sí, lo vamos a volver a invitar, constituyente. Con todo, placer vengo y... No, un millón, porque además se nos agotó el tiempo. Siete de la mañana, treinta y nueve minutos.